Estamos con Vicente, toco la guitarra con Capo ¿Cómo te sentiste de haber tocado en este festival? Cuando vinimos manejando para acá, había unas historias urbanas raras De que ayer habían aventado pedradas a no sé quién Y todos como quedaron, chale, a ver, a lo mejor nos toca eso A lo mejor no, no nos tocó, nos fue muy bien Había un montón de gente, a pesar de que eran las 12 del día Como que la gente se despertó Yo sentí que la gente estaba bien interceptiva Me sentí muy bien tocando Fue muy estimulante saber que había gente ahí interesada Traté de subirle a mi amplificador de guitarra lo más que se pudiera Para molestar a todos los que estaban durmiendo Porque pagaron y tienen que estar acá rockeando La Jeta, en otro día Aquí se viene a rockear y a conocer nuevas propuestas, me parece No toda la gente que está aquí reunida conoce a todas las bandas Una de las mayores virtudes y por lo que vale venir acá Es por la gente que investiga y está tratando de encontrar una propuesta O una música que le guste Tenemos poco tiempo, estamos componiendo y estamos madurando el sonido A lo mejor lo que ves ahora aquí en un año es otra cosa Porque realmente nos gusta sorprendernos De primera instancia ya tocar en un festival como este es un gran paso Yo creo que sí porque te enfrentas a un montón de dificultades técnicas Tenía un pedal que sonaba como si hubiera estado poseído Estaba a punto de llamar a alguien que lo exorcizara Y también el teclado ahí tiene un pedo Son cosas que pasan pero que son divertidas si no te clavas Muchas gracias Vicente, Capo, Chido y aquí seguimos ¡Gracias!